Lo primero que hay que hacer es hacer una adaptación del niño al ruido, al sillón, a los instrumentos para que él pueda atenderse, o sea se deje atender. Igual nosotros contamos con especialistas en niños que en este caso serían el odontopediatra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.